¡Arrancamos el partido! ¡Arrancamos el partido! ¡Adivinosa jugada! ¡Recuperó el balón! ¡Qué bien hecho! ¡Se viene la anotación! ¡Anotaron los señores y señores! ¡Qué rapidez! ¡Es el primer gol en comenzar el partido de forma memorable! ¡Anotaron los primeros cinco minutos! Realmente este jugador de un millón está tan sorprendido como nosotros Pero fíjese de que forma tan fantástica le quedó Envió el balón con toda la intención pegó en el poste derecho ¡Igualazo! ¡Lapide de vuelta! ¡Esta es muy buena! ¡Qué anotación! ¡Así es, amigos! ¡Ahora puede sentirse, puede bajar la tensión de los jugadores! ¡Y es que el aplauso! Aquí tenemos un jugador con muchísima confianza en sí mismo Algunos podrán pensar que pudo haber hecho cualquier otra cosa Acercarse más a gol, pero si tienes la confianza y lo haces bien Ahí está el resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!